Diputado de Arena se creyó presidente durante una sesión plenaria, pero la diputada Elisa Rosales le mandó cerrar la boca. El diputado arenero César Reyes se quiso hacer de muy muy y la diputada de Nuevas Ideas le dio tremenda ahuevada, que le hizo bajar la cara de vergüenza. Bienvenidos a Alfa Producciones. Si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo. Pero antes dale me gusta y suscríbete, activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. Diputado no tuvo de otra que bajar la cabeza. Recordemos, en la plenaria del 9 de enero de este año 2024 se abrió un debate, en esta ocasión sobre la prórroga del régimen de excepción. Como siempre, los partidos opositores no apoyaron esta iniciativa. El diputado César Reyes de Arena dio su postura, que obviamente era en contra, y además dijo lo que él y su partido consideran correcto o que se debería hacer. La diputada Elisa Rosales de Nuevas Ideas, por su parte, no se quedó callada ante las palabras estúpidas que decía el arenero, y le dio una respuesta contundente. Le dijo en pocas palabras, que es lo que el pueblo quiere y no lo que estos partidos de siempre quieran. Y por lo tanto, ellos seguirán votando a favor del régimen, mientras esos partidos sigan defendiendo a los pandilleros. Gracias, diputado presidente. Un saludo a todos mis colegas diputados y sobre todo a los salvadoreños, tanto en el territorio nacional como en el exterior, que sintonizan esta sesión plenaria. ¿Qué tan importante es? En mi actuar político lo he regido con dos principios fundamentales. Hablar con la verdad y actuar con sentido común. Hablar con la verdad, ¿por qué? Porque la verdad nos obliga a aceptar una realidad, ya sea esta positiva o ya sea esta negativa también. Y actuar con sentido común, porque nos obliga también a afrontar una problemática de la mejor manera. Obviamente hay realidades en nuestro país actualmente que no podemos negar. La primera es que sí, existe una percepción de seguridad. Pero ¿a qué costo? Es la pregunta siempre. Porque también hay otras realidades que nosotros no podemos negar y que los salvadoreños, que son los que viven constantemente esta realidad día a día, tampoco lo pueden hacer o pueden obviar hacerlo. Ustedes podrán ponerse una venda en los ojos. Eso es lo que mejor saben hacer. Pero los salvadoreños que lo sufren constantemente, ellos no lo pueden hacer. Y cuál es esta realidad, que hay salvadoreños inocentes que han sido injustamente encarcelados bajo la figura de este régimen. También hay una realidad que no podemos negar, que existen salvadoreños inocentes que han sido brutalmente asesinados dentro de los centros penales. Y la realidad es que eso se llama delito de lesa humanidad y que en un futuro alguien va a tener que pagarlo. Esas son verdades que no podemos negar, colegas diputados. Por más que ustedes repitan un discurso constantemente, la verdad no la pueden negar. Hay otra realidad que tampoco pueden negar, a pesar de que intenten ocultarla. Pero que los salvadoreños también se hacen la pregunta. ¿Cómo apareció el croque en México, por ejemplo? Esa debería de ser una pregunta que este gobierno le debería de contestar a los salvadoreños. Lo que sí sabemos es que funcionarios públicos lo sacaron de la cárcel, tal cual criminales, lo llevaron a la frontera en un vehículo armado y permitieron que escapara por Guatemala, terminó en México y allá lo capturaron autoridades de Estados Unidos. Esa es una realidad. No podemos o no pueden ustedes venir y sentarse aquí y con su discurso pretender ser los buenos de la película. Porque los buenos no engañan a las personas o no intentan mentirles. Porque los buenos no le meterían la mano a la bolsa a los trabajadores y le robaran sus pensiones. Porque los buenos no se dieran un periodo de gracia de cuatro años para no pagarles ni capital ni intereses. Y es una crisis en la cual el salvador ya está a punto de entrar y va a entrar. Esa es la realidad y la verdad. Buenas noches. Muchas gracias, presidente. Yo también voy a dirigirme al pueblo salvadoreño, ya que no tiene caso hablarle a una oposición torpe, incapaz e hipócrita, que incluso dicen ser de partidos diferentes, pero traen el mismo guión a la plenaria. Vienen a decir exactamente lo mismo. Arena, el FMLN, vamos. Voy a dirigirme a usted que por años tuvo miedo a salir de su casa porque probablemente no iba a regresar. A usted que tuvo que pagar extorsión. Voy a dirigirme a usted que los pandilleros lo obligaron a cerrar su negocio o lo obligaron a salir incluso de su país porque lo amenazaron de muerte. Voy a dirigirme a usted que sí vivió los abusos de los pandilleros y no vivía en la burbuja donde estuvo esa oposición. Este día estamos en medio de una discusión muy importante, pero que se puede resumir de manera clara. Estamos discutiendo si volvemos al pasado de violencia o si seguimos avanzando en la guerra contra las pandillas. Punto. Siguen diciendo que no defienden pandilleros, pero han tenido 21 oportunidades para votar por el régimen de excepción y no lo han hecho. Y ese es un voto que le están negando a la población salvadoreña. Es un voto que le están negando a usted. ¿Por qué? Porque siguen defendiendo ese pasado. Porque siguen defendiendo la incapacidad de esos gobiernos. Porque se lucraban de la inseguridad de los salvadoreños. Y porque negociaban vidas por votos. Esa es la oposición que existe. Datos. El Salvador cerró el 2023 como el año más seguro en la historia de nuestro país. Tuvimos la tasa de homicidios más baja de toda Latinoamérica. 2.4 por cada 100.000 habitantes. Ya son 523 días sin homicidios en la administración del presidente Nayib Bukele. Más de 75.000 pandilleros capturados. Nuestros emprendedores se están ahorrando más de 50 millones en concepto de extorsión. Vaya, pero si no les gustan los datos, váyanse a territorio. La gente está viviendo una realidad diferente. Porque ya no tienen miedo a salir de su casa. Porque ya sus hijos pueden ir a las escuelas de manera segura. Porque no los van a estar esperando los pandilleros en la puerta de su centro escolar. Porque saben que se pueden subir al bus y no los van a asaltar. Pueblo salvadoreño, aquí hay una oposición que dice estar en contra de los pandilleros. Pero cuando tienen que votar para brindarle seguridad a usted, le niegan el voto. Esa es la oposición torpe e incompetente, hipócrita que está en esta asamblea legislativa. Pero en algo tienen razón. Nosotros sí seguimos órdenes. Pero seguimos las órdenes del pueblo salvadoreño. Y mientras el pueblo salvadoreño nos ordene que sigamos votando por el régimen de excepción, lo vamos a hacer, aunque no le guste. Gracias, presidente. Gracias. 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 Gracias.